Desde el 28 de agosto de este mismo año hasta el 29 de septiembre, Karen Kielin, una compañera mía del movimiento social Extinction Rebellion en Ibiza, y yo, que pertenezco a Extinction Rebellion Granada, mantuvimos una huelga de hambre, la primera huelga de hambre frente a la crisis climática que se hacía en España. Karen y yo estuvimos 33 días sin comer hasta que conseguimos una reunión con la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Rivera, y su jefe de gabinete, Mark Pons, en el Ministerio para la Transición Ecológica. Esa entrevista fue el 29 de septiembre y a causa de que, bueno, se nos había dado esa reunión, finalmente renunciamos a nuestra huelga de hambre. La huelga de hambre era para pedir que se tomaran medidas drásticas y urgentes contra el cambio climático, debido a que el cambio climático es mucho más grave de lo que nos están contando los medios de comunicación de los mercados, la inmensa mayoría, es mucho más grave de lo que nos están contando los gobiernos, todo esto según la comunidad científica internacional. Bien, tuvimos aquella reunión. En aquella reunión se habló de la ley de Asamblea Ciudadana por el Clima que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, estaba planeando lanzar en breve. Pues bien, el pasado viernes 8 de octubre la vicepresidenta lanzó esa ley de Asamblea Ciudadana por el Clima que estuvimos intentando convencerles que demoraran porque veíamos que no era homologable a ninguna ley de Asamblea Ciudadana de las que se han hecho en Europa. Veíamos que tenía muchos defectos y estuvimos intentando convencerles de que prestaran atención a la sociedad civil, a la plataforma de Asambleas Ciudadanas en la que hay más de 30 colectivos de la sociedad civil que nos escucharan simplemente para intentar mejorarla. No quisieron aceptar ninguna de las sugerencias que hicimos. Es por ello que ahora que la vicepresidenta tercera ha sacado, ha lanzado a la luz pública esta ley de Asamblea Ciudadana por el Clima, Karen y yo que estuvimos 33 días de huelga de hambre intentando que se nos escuchara, queremos lanzar un comunicado a la opinión pública. Nuestro comunicado, consensuado entre ella y yo, dice lo siguiente. El pasado 29 de septiembre, tras 33 días de huelga de hambre pidiendo una reunión con la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Transición Ecológica, la señora Teresa Rivera, finalmente se nos ofreció tal encuentro, en el que también participó su jefe de gabinete, el señor Mark Pons. Durante alrededor de 15 minutos con la vicepresidenta y de otros 45 minutos más con su jefe de gabinete, les vimos a sentir como conocedores de la gravedad de la situación, con previsiones de entre 200 y mil millones de refugiados climáticos para 2050 y las advertencias de la comunidad científica de una más que posible extinción humana a lo largo de este siglo. En vista de que eran conscientes de la gravedad del problema, estuvimos intentando convencerles de que a la hora de tomar medidas contra el cambio climático, dejen de escuchar a los mercados y escuchen en cambio a la comunidad científica. Y les pedimos que antes de tomar decisiones en beneficio de unos pocos privilegiados en grandes corporaciones y bancos, tomen las decisiones pensando en el bien común del pueblo que les ha votado. Finalmente hablamos de la Ley de Asamblea Ciudadana para el Clima que, el pasado viernes, la vicepresidenta anunciaba a bombo y platillo como un ejemplo de democracia participativa. Una asamblea ciudadana que va a nacer con gravísimos defectos y no va a cumplir la función que debería tener. Si con esta asamblea pretenden hacernos creer que desean escuchar la voz de la sociedad civil española, 1. ¿Cómo es que durante la reunión del pasado día 29 se negaron en redondo una y otra vez a que subieran a hablar con ellos nuestras expertas en asambleas ciudadanas? 2. ¿Cómo es que cuando les propusimos demorar la salida de esta ley y que mantuvieran reuniones regulares con la sociedad civil a través de la plataforma de asambleas ciudadanas en la que participan más de 30 colectivos de la sociedad civil, se negaron en redondo a mantener esas reuniones? 3. ¿Cómo es que ni siquiera han respondido a las alegaciones que esta plataforma presentó en junio, cosa que les advertimos en la reunión? Se nos dijo que pasarían una nota para que nos respondieran, pero han lanzado antes su ley que nos han respondido. 4. ¿Cómo es que cuando les sugerimos que al menos hicieran una asamblea ciudadana homologable a las del resto de Europa, metodológicamente impecable, como la que se había hecho en Francia, se cerraron en banda y dijeron que la suya era mejor, cuando en modo alguno sería representativa de la sociedad española? 5. En el Ministerio de Transición Ecológica no se ha escuchado a la sociedad civil a la que ahora dicen que van a escuchar con la Asamblea Ciudadana por el Clima. De hecho, el proyecto de la Asamblea Ciudadana se puso en marcha en enero de 2020. Han tenido casi dos años para escuchar a la sociedad civil y pedirles su participación, y sin embargo, no lo han hecho. Por otra parte, si finalmente nos escucharon a las dos personas de Extinction Rebellion a las que nos concedieron la reunión con la vicepresidenta, fue después de 33 días sin comer y tras varios rifirrafes por teléfono con propuestas de reunión que no buscaban otra cosa que desactivar nuestra protesta antes de tener un cara a cara con la señora Teresa Rivera. Nos llegaron a proponer reunirnos el 11 de octubre, es decir, cuando ya hubieran lanzado la Ley de Asamblea Ciudadana, que se lanzó el 8 de octubre, y cuando hubiéramos cumplido 44 días sin comer. Con ello buscaban evidentemente que dejáramos la huelga de hambre antes de reunirnos, menguando así la fuerza de nuestra protesta, al tiempo que respondían a nuestras pretensiones con una política de hechos consumados. Es por todo ello que nos atrevemos a afirmar que esta Ley de Asamblea Ciudadana por el Clima no va a ser otra cosa que una farsa, un simulacro, una simulación de participación ciudadana y democracia participativa, cuando en realidad van a hacer lo que consideren oportuno para beneficiar a las grandes multinacionales y bancos, prescindiendo de la opinión de la comunidad científica y de la voluntad del pueblo que les ha votado. Es decir, han hecho oídos sordos a todos los intentos de la sociedad civil por participar activamente en la construcción de una Asamblea Ciudadana que, supuestamente, era para escuchar a la sociedad civil. Grandísima paradoja. Al menos nuestra postura como miembros de Extinction Rebellion España les quedó clara cuando vimos que se negaban en redondo a todas las propuestas y sugerencias que les llegábamos a hacer. Entonces nos tendréis enfrente en las calles, les dijimos con tristeza, pero con determinación. Como ya dijimos durante la huelga de hambre, parafraseando las palabras de Gandhi, la verdadera fuerza no la tiene quien ostenta el poder. La verdadera fuerza la tienen quienes disponen de una voluntad indomable. Y en Extinction Rebellion hemos demostrado que disponemos de una voluntad indomable. Si queremos justicia social y ecológica, vamos a necesitar una insurrección ética de la sociedad civil, tal como decía José Saramago en sus entrevistas. Una insurrección no violenta, como la esbozada por el Premio Nobel en su ensayo sobre la lucidez. Nos vemos en las calles. Firmado Karen Kielin y Kriyan Kutanda. Gracias por escucharnos.